¿Cuál es el municipio que más toma cerveza en Colombia? En 2019, una encuesta del DANE demostró que Boyacá fue el departamento con mayor consumo de bebidas alcohólicas, dato que le ayuda a Sogamoso a ubicarse en el quinto lugar del escalafón nacional. Uno de los municipios con mayor calidad de vida en Colombia es también el que consume más de 12 millones de litros al año, según datos de Bavaria. El cuarto puesto es para Soacha, en Cundinamarca. Es el municipio más poblado del departamento y también el sexto más poblado del país, población que consume casi 16 millones de litros anuales. Le sigue Barranca Bermeja, en Santander, quien también es conocido por ser la segunda ciudad que más consume cerveza marca Águila en todo el territorio nacional. Este municipio se bebe casi unos 18 millones de litros de cerveza al año. El segundo lugar es para una zona muy calurosa, Soledad Atlántico, donde consumen unos 18 millones 229 mil 300 litros de cerveza al año. Y es el municipio que más consume la marca Águila. Su cultura, atractivos turísticos y las altas temperaturas obligan a sus habitantes y visitantes a consumir este líquido junto a amigos y familiares. Y el primer puesto es para Sáchica, pequeño municipio en el que una sola persona puede beber hasta 575 cervezas en un año. Es tanto que hasta Bavaria se preocupa, pues en el pueblo superan los 161 litros por persona que ingieren en República Checa, el país que más toma cerveza en el mundo. Según sus pobladores, en gran parte campesinos, las labores inician desde muy temprano, por lo que a las 8 y 9 de la mañana ya están destapando la primera fría. ¡Gracias! ¡Gracias!